Tu familia es muy de Niuven. Sí, todo. Y vos, fanático de Niuven. ¿Ibas a la cancha? Sí, sí, íbamos. Ah, ibas a la cancha. Sí, yo cuando, antes de empezar a Niuven, no, porque yo era chiquito, pero yo arranco a Niuven con 7, 8 años y me acuerdo que sí, que iba con mi papá, mis tíos, mis hermanos, siempre íbamos a la pretea y si no era un partido muy complicado a nivel de gente, que se puede armar lío o algo, como los clásicos, algunos así importantes, íbamos siempre que podíamos. Ya chiquitos, muy chiquitos ya. Y sí, empecé con 8, 9 años, después empecé a ir con compañeros de fútbol también, donde los equipos te dejaban pasar, entonces íbamos con algún padre u otro que siempre nos llevaba. ¿Y te atraían algún jugador en especial? Bueno, yo viví en la época, era chico, pero vivía en la época de Manso, de Ceja, de Terramo de Ceja, de quien estaba, bueno, estaba Cobelli en su época, Real, Zamora, Zamora lo vi poco, pero bueno, todo eso. Bueno, yo viví en la época, era chico, pero bueno, todo eso. Bueno, yo viví en la época, era chico, pero bueno, todo eso. Bueno, yo viví en la época, era chico. Gracias.